Año del 2021 21 mes de febrero Se nos ve un gran amigo Que Dios lo tenga en su reino Ayotla está de luto Le llora el pueblo entero Porque ha perdido a un hermano Humilde y muy sincero Tus amigos y familia siempre te recordarán Félix Gutiérrez amigo Nunca te van a olvidar En los Estados Unidos siempre te recordarán Un saludo hasta el cielo Mi amigo Félix Gutiérrez De parte de toda tu familia Y tus amigos Aquí desde USA mi compa Y que suene con paz de la sierra Ayotla está de luto Le llora el pueblo entero Porque ha perdido a un hermano Humilde y muy sincero Tus amigos y familia siempre te recordarán Félix Gutiérrez amigo Nunca te van a olvidar En los Estados Unidos siempre te recordarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!